a tomar contacto con ellos, que son del departamento Gualeguaychú y han salido de viaje porque la noticia los llama, ¿no? Vamos a ver cómo está Gualeguaychú, cómo está la zona también de la mano de Sabina Melchiori que tiene toda la información y a quien le vamos a preguntar, elo, no elo, cómo está en estos momentos. Mirá, exagerada. No, no es exagerada, está todo blanco. ¿Qué les pasa? ¡Sabi! No, no, no. Hola. ¡Buen día! Acá estoy, acá estoy. Me olvidé los guantes, chicas. Me entumesan los dedos. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? No, no, claro. Ya me voy a acostumbrar al invierno y voy a tener todos los accesorios invernales a mano, cosa de poder salir abrigada, pero no puede ser, no puede ser esto. Bueno, mira lo que es. Ya a esta altura del día se suponía que no íbamos a encontrar tanta helada en la ruta y sin embargo recién compartían imágenes de lo que era a las afueras de Gualeguaychú, pero apenitas bien cerca de la ciudad. En este caso estamos ya casi en Urdinarrain y pueden ver cómo todavía en el campo entrerriano se observa la helada. Así, mirá lo que es esto acá. Mirá, no, 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 increíble. ¿Llegan a ver? Sí. Todo, todo, todo. Mirá, ahí va, a ver, mirá. Ahí va, ahí va, ahí va. No, mirá cómo se nota hielo. Es hielo. Una escarcha. Bueno. Tremendo. Toda la escarcha. Mucho frío. Un grado bajo cero en este momento. Según indica el pronóstico ahí que estuve chequeando antes de salir al aire a través del teléfono celular, de sensación térmica, un grado bajo cero, un grado la temperatura, bueno, no varía demasiado, muchísimo frío, así que abrigarse gente, así está la zona rural del departamento Gualeguaychú, como les decía, estamos. Esta es la ruta 20, ruta provincial número 20, entre Aldea San Juan y Urdinarrain. ¿Sí? Departamento Gualeguaychú. Muy cerca de la ciudad de Gualeguaychú también, por supuesto. Y bueno, eso, muchísimo frío. Vamos camino a Urdinarrain porque, como decían, bueno, uno de los temas para tratar en la jornada de hoy tiene que ver con un accidente, un trágico accidente que ocurrió este fin de semana allí en esa localidad del departamento, en el cual, bueno, se vieron involucrados muchos autos jóvenes, ¿sí? Autos conducidos por jóvenes, algunos de ellos menores de edad también. Estamos hablando de un fallecimiento. Vamos a conocer detalles de la mano del comisario de allí, de Urdinarrain, para que nos cuente qué fue lo que sucedió ahí en esta ciudad que, por supuesto, ha conmocionado a toda la zona. Digo, estamos, recién les mencionaba que estábamos muy cerca de Aldea San Juan. Bueno, también estamos cerca de Aldea San Antonio. Dado que estas pequeñas aldeas no tienen lugares de entretenimiento para la juventud, lugares nocturnos me refiero, por supuesto, bares y boliches, lo que se acostumbra desde siempre es que los jóvenes vayan hasta Urdinarrain para salir, para salir a bailar. Quizás haya sido en ese contexto que, digamos, o quizás haya sido, presumimos, es el motivo por el cual había jóvenes de Aldea San Antonio en Urdinarrain, ¿sí? Es una costumbre propia de esta zona, ¿no? Que los jóvenes de las zonas rurales se acercan a los lugares donde por ahí pueden, esto, tener un bar, un boliche, donde salir de noche. Pero bueno, todos los detalles ya les digo. No queremos adelantar demasiado porque vamos a preguntarle de primera mano, ¿sí? A las fuentes policiales para que nos cuenten qué fue lo que sucedió, qué es lo que han podido, por lo menos, recabar de información según las investigaciones de lo que fueron los minutos y las horas siguientes a este siniestro vial. Bueno. Habitualmente, ¿hay controles en las rutas, teniendo en cuenta esto que vos mencionás, que suelen utilizarse también para ir, por ejemplo, a boliches? Y estos son muy pocos kilómetros, ¿sí? Claro. Me atrevería a decir que no, Paola, pero son muy pocos kilómetros, ¿sí? Los que hay entre estas aldeas y Urdinarrain, ¿sí? Y al menos en mi experiencia cuando he transitado esta ruta en horas de la noche, la verdad es que yo no me he encontrado con controles. No quiere decir que no los haya habido en alguna otra oportunidad, ¿sí? Bien. Más allá de los... Pero será parte de las preguntas que haremos, por supuesto. Sí. Más allá de los controles, porque somos hijos del rigor y necesitamos que nos controlen, ¿no? Pero lo importante es si vamos a conducir, ser responsables a la hora de la conducción. De todos modos, no vamos a anticiparnos a ver qué fue lo que pasó. Mejor que hable la policía y que nos cuente cuál es la causa, porque por ahora son todas hipótesis, ¿no? Pero lo cierto es que un chico de 15 años perdió la vida. Hay otros jóvenes también involucrados. Y, bueno, un accidente que ha conmocionado. Imaginamos una ciudad pequeña, ¿no? Como es Urdinarrain y todas las aldeas que están cercanas. Así que en breve te vemos por allí. En breve volvemos a conectar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Abby. Buen arranque para vos y para Celso. Chau, chau.